MÚSICA MÚSICA Hoy te voy a explicar cómo aplicar supercapa de una manera técnica pero sencilla. Te voy a contar absolutamente todos los secretos de nuestro producto para que puedas desarrollarlo al máximo en todas sus cualidades. Soy Juan Gabriel Domínguez, bienvenido a nuestro canal. MÚSICA 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 Te voy a contar los beneficios de aplicar supercapa con respecto a cualquier producto tradicional. Supercapa tiene cualidades de elasticidad, transitabilidad e impermeabilidad que son superiores a cualquier producto por su composición con poliuretano. Eso te da la ventaja que el producto dure mucho más tiempo elástico y lógicamente tu casa quede protegida por muchos más años. MÚSICA Lo primero que tenés que tener en cuenta es cuántos metros cuadrados vas a pintar porque los metros cuadrados corresponden a la cantidad de kilos que vas a necesitar. Una vez que sabes los metros cuadrados, por ejemplo, una terraza tradicional de 10 por 4, o sea, 40 metros cuadrados, sabes que vas a utilizar 40 kilos de producto, pero en su utilización final, no quiere decir que cada mano lleve 40, sino como en la totalidad de la aplicación. MÚSICA Para la preparación de la superficie es muy importante que esté limpio, absolutamente seco, que le saques todo el polvillo de buegas y todas las partes flojas. En el caso de tener membranas antiguas, podés pintarlas, repararlas con supercapa sin ningún problema. Ten en cuenta que si tenés una losa y esa losa tiene alcalinidad, yo te recomiendo diluir ácido muriático, un litro de ácido en 10 litros de agua, tratar toda la superficie, dejarlo actuar unos 20 minutos y luego enjuagar muy bien. Lo que hay que tener en cuenta también es que al enjuagar lo hagas solo con agua y no con detergente, ya que eso puede favorecer a que se mantenga la humedad por más tiempo y no se adhiera bien el producto. En caso de encontrar grietas o fisuras en la superficie, te recomiendo aplicar la masilla acrílica a todo. De esa manera vas a lograr acompañar los movimientos de la terraza y obturar a la perfección. Ese sería el paso previo a aplicar supercapa. Para aplicar supercapa, la primera mano lo tenés que hacer diluyéndolo con un 30% de agua. De esa manera vas a bajar la viscosidad del producto, logrando que selle absolutamente todas las micro fisuras y haciendo de puente adherencia para futuras manos. Hasta acá ya tenemos la preparación de la superficie. Ya tenés todo limpio, ya tenés todo seco, hiciste la imprimación, lógicamente con el producto diluido, ya tenemos la masilla. Y te voy a contar un secreto, que es aplicar un producto que se llama venda elástica. Y lo tenés que aplicar en los ángulos rectos o en las uniones y juntas de dilatación. Con esto lo que vas a hacer es acompañar a supercapa en su movimiento de dilatación y contracción que hacen los materiales. Y a la vez retirar o cortar todos los ángulos rectos para que el agua continúe y corra hacia el desagote. Ese es un secreto que tenés que tener en cuenta. Las manos siguientes trata de aplicarlas puras y deja secar muy bien entre manos unas 6 a 8 horas dependiendo de la humedad y del clima desde ya. Ahora vamos a ver cómo aplicar supercapa y con qué elementos. Yo lo que te recomiendo es, primero comenzá con los ángulos. ¿Con qué lo vas a hacer? Con una pinceleta más bien ancha que tenga una viruela gruesa para que puedas contener el producto y poder estirarlo perfectamente. Si bien supercapa es un producto más bien viscoso o espeso, es un producto que tiene muy buena tixotropía y relojía. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de aplicarlo el producto desarrolla de tal manera que se hace muy, muy, muy simple de aplicar. Comenzá con los ángulos, comenzá con las juntas. Recordá utilizar la venda o manta incorporada dentro de la primera mano pura. Porque de esa manera vas a lograr que quede la venda metida dentro de la película de pintura. Una vez que hiciste todos los ángulos con la pinceleta, los planos hacelo con un rodillo de pelo más bien largo que contenga también gran cantidad de producto para poder estirarlo y poder desarrollarlo de una manera correcta. Espero que este video te haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video de Venier y Mundo Experto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!